Fíjate que el primer actor, Eric del Castillo, nos expresó su sentir acerca de las recientes declaraciones de su hija Kate, donde recordó el doloroso episodio de violencia doméstica que sufrió a manos de su exesposo, el comentarista de deportes, Luis García. Escuchen esto. Eric del Castillo opinó sobre las recientes declaraciones de su hija Kate del Castillo. Durante un programa en los Estados Unidos, la actriz revivió la violencia que sufrió por parte de su exesposo, el comentarista deportivo Luis García. Momentos que definitivamente marcaron una atención después en la vida de Kate. Yo creo que ya no debería decirse el nombre. Evita a toda costa hablar del tema, fue algo que cambió el destino de su familia. Sí lo vi, la vi. Sí, ya lo sabe ella. Pero en fin, mira, yo respeto siempre la mentalidad de mis hijas. La respeto. Me pediste mi opinión, te la di y ya vamos a cambiar de tema. Respetando su postura, finalmente Eric envió un mensaje a todos los padres para evitar que sus hijas pasen por una situación similar. ¿Qué están más enterados de lo que sucede? Yo nunca me enteré de eso, me enteré tiempo después. Por supuesto. No, por supuesto. Obviamente que durante el proceso de la que Kate del Castillo dijo que tuvo violencia por parte del señor Luis García, pues don Eric no se enteró hasta tiempo después. Eso pasa generalmente, ¿no? Como víctima de violencia física, cuando te piden perdón, también de esa forma. Y lo mencionábamos, eres una mujer que sigue enamorada. Entonces regresas una, dos, tres, hasta que te das cuenta del daño que te estás haciendo, lamentablemente. Pero digo una cosa, ¿qué caballero el señor Eric del Castillo? De decir, ya no mencionemos el nombre de esta persona porque tiene familia y porque... Qué señor de una pieza, en verdad, mis respetos. Sí, no, don Eric es así, mis respetos para él. Sin duda.